Muy buenas, esto es una pieza diferente dentro del catálogo de Opinel. Se trata del número 9 bricolaje. Es una pieza que, como veis, ya a simple vista se nota que es distinta de otros modelos de Opinel, con mangos de madera y demás, pero es que, además de tener un mango sintético, añade una serie de utilidades que los modelos normales no poseen. Esta pieza, pues bueno, está enmarcada dentro del catálogo de Opinel y, bueno, fue parte de la innovación que comenzó en el año 2012, cuando se lanzó el primer modelo con mango de polímero, que en el caso de Opinel fue el número 8 Outdoor, que ya os he presentado en el canal, y os dejaré el enlace a su vídeo en la descripción de este mismo vídeo. Esta pieza está pensada para estar, básicamente, en el bolsillo de cualquier persona que se dedique a hacer tareas mecánicas, diríamos. Tiene una serie de utilidades diferentes a una navaja convencional que permiten ampliar un poco el rango de trabajo. La marca Opinel, bueno, nace, bueno, ancla sus raíces algo antes de lo que la gente cree, porque ya en 1800 había una gran tradición herrera en la familia, pero fue en 1890 cuando Josep Opinel inventó, diríamos que, la navaja Opinel como tal, que era, pues muy similar seguramente a esta, pero sin la anilla Viroblock, que se añadió en 1955, que diseñó su hijo, el hijo de Josep, Marcel, concretamente, y que, bueno, pues queda más o menos así, con un mango de madera y una hoja de corte sencilla. Esta pieza va más allá. Es una pieza que está diseñada, sobre todo, pensando, ya os digo, en gente, pues que se dedica a hacer trabajos de diversos tipos, no solo de corte. El mango es de poliamida, reforzada con fibra de vidrio, con un perfil ergonómico, ya veis que tiene un volumen mayor en esta zona de aquí, y un estrechamiento aquí, en la que vamos a encontrarnos con estos dos dedos, para que sea más cómodo su agarre. Es bastante ergonómico, como todas las Opinel. Este mango mide 12 centímetros, es decir, nos permite albergar toda la mano sin problemas, yo tengo 9 centímetros de ancho de palma, ya veis que puedo cogerla perfectamente. Una vez abierta, nos vamos a ir hasta los 20 centímetros y vamos a tener una hoja de 8 centímetros. De esos 8 centímetros, la realidad es que solo tenemos 6 centímetros de filo útil, y eso hace que quede un poco desequilibrada la proporción o relación de mango-hoja. Sí es cierto que este modelo en concreto tiene poca longitud de corte, pero luego tiene una serie de añadidos que amplían las posibilidades de la pieza. Aparte de poseer una buena longitud, en la parte trasera del mango nos vamos a encontrar con un imán insertado en un agujero de un cuarto de pulgada, y nos vamos a encontrar con dos bits de serie en los laterales de la pieza. Uno es un Phillips de número 2, y el otro es un bit plano de 4 milímetros de ancho, que se pueden sacar de su ubicación deslizándolos hacia abajo y básicamente extraerlos del mango para colocarlos en la parte trasera y de esa manera poder atornillar o desatornillar los tornillos que nos correspondan. Sobre esta pieza comentaros que no es la primera que poseo. La primera que compré de este modelo concreto era en color amarillo, y tras estar usando la temporada y hacerle alguna pequeña modificación, pues tengo un amigo que se encaprichó de ella que me decía que para qué la quería, porque fíjate, en amarillo, y tú trabajas en un teatro, que el amarillo trae mala suerte a los teatreros, que me la des, que ping, que pan... Bueno, pues al final se la acabé regalando, y me acabé comprando la misma navaja en gris, y la verdad es que la he usado muy, muy poquito. Bueno, de hecho los bits los tengo sin estrenar en esta pieza. Y no he modificado la hoja como si hice en la otra, que algo hice mal, y eso os lo voy a explicar por si alguno la posee y se va a poner a modificarla, pues para que no cometa el mismo rol que yo. No voy a comentaros mucho más sobre el mango, sí deciros que el adaptador de puntas, si le pones un alargador de un cuarto de pulgada y coges una punta y haces fuerza además, pues no es lo más resistente del mundo. El hecho de que el marco completo de ese adaptador de puntas sea plástico, o mejor dicho, poliamida reforzada con fibra de vidrio, pues hace que no sea el destornillador más robusto del mundo. Tenedlo en cuenta y sed conscientes de ello si no queréis acabar desguazando. Tiene un agujero para cordón fiador en el mango que permite meter cordinos finitos, no cabe un paracord, por ejemplo, para poder colgarla o hacerle un fiador. En cuanto a la hoja, tiene un perfil que es mucho menos agresivo que un alabajo primer estándar, para que veáis la diferencia entre una punta y otra. Esta es una hoja casi click point y esta, pues evidentemente, tiene un perfil muy diferente y menos agresivo. Tiene un amolado plano en este lado de aquí y en este vemos que hay una especie como de cambio de bisel en el que tenemos un biselado plano también más fino en este lado, que es el que nos va a dar el filo liso. Y luego nos encontramos con dos muescas, una en forma de V y otra simplemente en forma de curva. Esta forma de V básicamente es una ranura para cortar hilos o cortar cables. Coges el cable de cobre, lo colocas en esa V, haces fuerza y lo seccionas. Y luego esta sección de aquí, esta curva, es un pelacables. Este corta hilos o corta cables, pues es válido para cables de hasta 5 milímetros de diámetro máximo. Y el pelacables este de aquí es válido para mangueras o cables de hasta 8 milímetros de diámetro máximo. La hoja está realizada en acero Sandvik 12C27M. Esa M es de modificado. Es un acero que básicamente es un 12C27 purificado, que da un grano muy fino, unos filos muy finos, es muy resistente a la oxidación y tiene una retención de filo optimizada. Eso hace que sea un buen acero para una navaja de trabajo. Se reafila relativamente bien, no hay mucho problema, con una híbrida cerámica le das cuatro pasadas y lo dejas afeitando. El grosor es de 2 milímetros y medio y la dureza declarada de la marca está entre los 57 y 58 HRC de dureza. La navaja posee un seguro virobloc, que fue diseñado en 1955, modificado a lo largo de la década de los 90 hasta que en el año 2000 se consiguió que bloquease la hoja tanto en apertura, que eso ya lo conseguía en 1955, como en posición de transporte, que ya ven ellos, que es cuando cierran la navaja y lo que haces es girar el virobloc para que la misma anilla vuelva a bloquear la navaja y no se pueda abrir en el bolsillo. Esto es importante, no tanto en estas piezas sintéticas, pero sí en las de mango de madera, en las que con los cambios de humedad las hojas se aflojaban y llegaban a abrirse solas en el bolsillo, dando auténticos quebraderos de cabeza y unos cortes muy serios cuando metías la mano al bolsillo. Efectivamente, pues fue una modificación que yo creo que era necesaria, no solo opcional, y que acabó en todos los modelos con virobloc que se realizaron a partir del año 2000. A pesar de que entró en la década de los 90 en vigor, o mejor dicho a utilizarse ese doble seguro, no fue hasta el año 2000 cuando estaba ya instaurado en todos los modelos. Esta navaja lo posee evidentemente porque ha sido lanzada al mercado después del año 2012, es decir, después de la número 8 Outdoor. No sé exactamente en qué año se lanzó el abricolaje, la verdad. Una pieza diferente que, bueno, pues sigue el espíritu de Opinel para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno, pues es una navaja sencilla, es económica, porque tiene un precio de unos 22 euros, es ligera, pesa solo 80 gramos, y que en esta ocasión sí es cierto que ahora llega cuando es control de la modificación. A mí me chirriaba un poco que de toda esta hoja de 8 centímetros solo tuviese 6 centímetros de filo útil, porque es ese filo liso que tengo aquí. Y quería poder utilizar estas dos muescas también, pues como si fuese una especie de macro dentado para cuerdas. ¿Y qué es lo que hice en mi navaja amarilla? Pues lo que hice fue, básicamente, sacarle filo a estas dos partes planas que tenemos aquí sin filo, esta que está entre los dientes y esta que está justo entre el arranque de este biselado y la muesca para pelar cables. Y conseguí, pues básicamente, dos muescas muy grandes y un filo liso seguido, que era todo un filo continuo de 8 centímetros. Y efectivamente, para cortar cuerdas no se comportaba del todo mal, aunque, bueno, pues con estas muescas tan grandes, pues hay cosas más útiles para cortar cuerdas, la verdad, un dentado más tradicional, y me apañaba con ello. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que uno de los usos, el de pelar las mangueras, tú lo que haces es apoyar el dedo aquí y estangular un poco ese cable contra la propia hoja. Y, evidentemente, eso lo haces porque en esta sección de aquí y en esta sección de aquí no hay filo. Cuando yo lo afilé, me di cuenta que, pues el pelar cables no lo podía utilizar correctamente, no era seguro apoyar mi dedo ahí mientras rotaba la manguera porque lo que hacía era cortarme. Entonces, pues me cargué esas dos muescas utilitarias, diríamos, que están en la navaja. ¿Qué me gustaría? Pues que ofreciesen también esta navaja simplemente con una hoja de filo liso. En el mismo acero, un 12C27M, pero con el filo completamente liso y aprovechando un poco esos 8 cm de hoja para que no esté tan desproporcionado la longitud del mango con la de la hoja. Y también fijaros en esto, fijaros que es un mango del número 9, pero que la hoja muere mucho antes y que se podría aprovechar esta longitud extra del mango para alojar una hoja más larga, que sería lo suyo en ese modelo que os digo que ojalá lanzase Opinel con una hoja de filo liso. Porque el hecho de tener un destornillador Phillips y uno plano en una navaja tipo Opinel, pues sigue siendo interesante porque es una pieza que no es cara, cuesta 22 euros, la hechas en la caja de herramientas y siempre tienes una herramienta de corte, de backup diríamos, con una serie de utilidades. O simplemente la echas en la mochila de campo y tienes una hoja de corte y unos destornilladores que te pueden resultar de utilidad para ajustar parte de equipo o simplemente metes equipo fotográfico y los bits que necesitas para manipularlo. Es algo que es interesante, pero que tal y como está ahora, pues bueno, no acaba de cuajarme. Y es una lástima porque la verdad es que Opinel fabrica muchísimas navajas con mango de madera, pero muy poquitas de su catálogo tienen mango en polímero. Y las que tiene con mango de polímero, ninguna es una pieza que yo diga, bueno, pues es una pieza redonda para mí, me parece estupenda. Esta, pues ahí tiene una desproporción entre la longitud del filo y la del mango. Y bueno, a ver, como todas las Opinel, tiene el mal de tener que ser abierta con dos manos y el seguro ViroBlock tiene el inconveniente de que, bueno, si lo puedes poner con una mano, entre comillas, depende de lo duro que esté, y que asegura la hoja. Pero también es cierto que es un seguro que no se pone por sí mismo, no es automático. Tú tienes que abrir la hoja, una vez que la has abierto, recordar que tienes que activar el seguro y ahora ya está bloqueada. Y tampoco es un seguro especialmente firme, yo los he visto saltar también. Así que, bueno, dentro de los inconvenientes que tiene, sigue siendo una seña de identidad de la marca y, bueno, veo lógico que no quieran salir de un ámbito en el que se sienten cómodos y en el que sus clientes, pues, se sienten familiarizados con este sistema y están acostumbrados a él. Es una pieza muy cortadora, pese a que es más gruesa que otras navajas de la marca y que, bueno, pues, ese extra de grosor le da más robustez a la hoja. Funciona bien. Si eres electricista, puede ser una pieza muy interesante para ti, desde el punto de vista que tienes, pues, un extra de destornilladores y tienes unas muescas para poner cables que te pueden resultar útiles. Y, bueno, pues, es una opción más para tener una hoja de corte en la caja de herramientas extra por bastante poco dinero. Personalmente os diría que elijáis la gris, porque la amarilla que tuve yo era una pieza bastante sucia. Al final, trabajando se llenaba de porquería y, bueno, esta tiene bastante mejor aspecto, aunque la utilices con las manos sucias y cuando la limpia se queda menos marcada, diríamos, que la de color amarillo. Por otro lado, si la vas a dedicar, por ejemplo, a ir al monte, seguramente la amarilla la veas más que esta si se cae en el suelo en una noche con poca luminosidad. Así que, bueno, pues tenéis la opción de coger la gris un amarillo. Espero que os haya gustado, que os haya resultado de interés esta pieza y, nada más, un saludo.